Fernández, muy bien, mayoría, jóvenes estudiantes, jóvenes escolares, jóvenes del Perú, futuros universitarios, futuros presidentes, ministros, ministras, como insisto, alcaldes del Perú. Quedamos a ustedes muy buenos días, muy buenas tardes. Saludos al profesor Julio Guilherme Pascinosa. Y el día de hoy vamos a desarrollar nuestro tema 16 del curso de Historia del Perú, el fin de la propiedad falaz, o sea, propiedad falaz. Recuerden que cuando estamos estudiando la época del guano, en la época del guano, el Perú tuvo mucho dinero, mucho, mucho dinero. Y tuvo mucho dinero porque vendió el guano al extranjero. Pero, ¿qué pasa? Que el Perú no tenía todo el dinero. ¿Por qué? Porque el Perú no vendía directamente el guano. Lo había encargado para que lo vendan un grupo de personas. A este grupo de personas le vamos a llamar los consignatarios. ¿Ya? Había consignatarios extranjeros, ingleses, y había consignatarios peruanos, nacionales. ¿Ya? Entonces, si un consignatario vende el guano, pero ellos también necesitan ganar su comisión en la venta. ¿Ya? Lamentablemente, el dinero del guano fue mal utilizado, fue mal gastado. Por ejemplo, en burocracia civil, ¿se acuerdan? Burocracia militar, pagarle muy altos sueldos a gente que trabajaba en el Estado, ya sea en las oficinas, burocracia civil, o ya sea como militares, burocracia militar. Ellos prácticamente se gastaron casi toda la plata del guano. Bueno, la mitad de la plata del guano, más o menos. ¿Ya? Y solamente se gastó 20% en ferrocariles, 11% en pagar la deuda interna, 8% en pagar la deuda externa. Y en ningún momento se hizo un plan para el futuro, una revolución industrial, ¿no? Impulso a las máquinas, la industria, la economía, diversificarla, ¿no? ¿Cómo termina la prosperidad falaz? La prosperidad falaz tiene varios gobernantes. ¿Ya? Pero, a ver, nosotros ya hemos estudiado, le voy a poner un cheque con azulito, lo que ya hemos estudiado. La anarquía militar la hemos mencionado rápidamente. Y la clase anterior, hace dos semanitas, hemos estudiado el gobernador de Castilla, el gobernador de Chenin. Ahí nos hemos quedado. Ahora nos falta estudiar todo lo que estoy encerrando con azulito. Pero, justamente, lo que voy a encerrar ahorita con color rojito, son dos gobiernos que tienen que ver en una guerra contra España. O sea, PC y Prado tienen que ver con una guerra contra España. Ahora, mira, de esta línea de tiempo salió una pregunta. ¿Quién es el último presidente del primer militarismo? Lo voy a marcar con un cheque negrito. José Valdon. ¿Quién? Y de aquí mismo sale otra pregunta. ¿Quién es el último presidente de la propia falaz? Otra vez un cheque negrito. José Valdon. Y agrega. ¿Quién es el presidente que más ferrocarriles va a construir en esa época? José Valdon. Tres preguntas que tienen que ver con José Valdon. Último presidente del primer militarismo. Último presidente de la propia falaz. Y el presidente que más ferrocarriles construyó. Mira, tres preguntas y la respuesta es la misma. José Valdon. A ver. Un voluntario o voluntaria que pueda leer el nombre de todos estos presidentes de la propia falaz, los que están abajo, ¿ya? Con su fecha de gobierno. Es decir, por ejemplo, ¿no? Gobierno de Ramón Castilla, 1845-1851. José Rufino Echeníquez, 1851-1855. Así hasta llegar al coronel José Valdon. A ver. Un voluntario o voluntaria, por favor. ¿Quién se anima? Con audio. Venga, queremos escuchar voces. Con audio. ¿Ven? Un valiente, un estudiante, ¿no? Que le guste participar, a ver. A ver. Naomi está con su camarita prendida. Estefani también. Maite también. Mayuri también. Muy bien. Puras damas, ¿no? Los caballeros no sé qué están esperando para perder su camarita. A ver. ¿A quién se anima? A ver. ¿Ven? ¿Voluntario o no voluntaria? Creo que ya está. Muy bien. Cotrina. Muy bien, Cotrina. Maite. Vamos a leer los gobiernos de la prosperidad falaz. ¿Ya? Atentos que de esta línea, de esta última línea, voy a hacer una preguntita, dos preguntitas bien sencillas. ¿Ya? A ver, Maite. Adelante. Te escuchamos, Maite. De 1845 a 1851, el primer gobierno del general Ramón Castilla. De 1851 a 1855, el general José Rufino Echenique. De 1855 a 1862, el segundo gobierno del general Ramón Castilla. De 1862 a 1863, el general Miguel de San Román. De 1863 a 1865, Pedro de Olasco Díez Canseco. De 1865 a 1868, el general Mariano Ignacio Prado. De 1863 a 1865, Juan Antonio Pérez. De 1868 a 1872, el general José Rufino Balta. Muy bien, Maite. Muchísimas gracias. Ahora, fijémonos en la línea. Después de Pedro de Canseco, viene Peser. Y de ahí viene Brad. ¿Ya? A ver, otro. Pedro de Canseco y Peser en realidad fueron vicepresidentes. ¿Ya? Lo que pasa que ellos dos, los que estoy encerrando con anaranjadito, tuvieron que gobernar el Perú porque Miguel de San Román falleció. ¿Ya? Ellos eran vicepresidentes. Y estuvieron poquito tiempo en el mandato, en su mandato. ¿Ya? A ver. Pregunta para cualquier estudiante de la sección. Bueno, ¿qué presidente gobernó más veces durante la prosperidad falaz? Facilita. Es un regalo. Es un regalo. ¿Quién presidente gobernó más veces durante la prosperidad falaz? Muy bien. Naomi. Muy bien. Cotrina. Muy bien. Fernández. Ramón Castillo. ¿No? Gobernó dos veces. Gobernó más años. ¿No? ¿No? Seis años más siete años, o sea, trece años. Muy bien. Otra preguntita. Muy bien, Diego. ¿Qué presidentes enfrentaron la guerra contra España? ¿Qué presidentes enfrentaron la guerra contra España? Te dije que los habían cerrado con un color de circulito. ¿Qué presidentes enfrentaron la guerra contra España? Los habían cerrado con un circulito. Será el circulito azul, será el circulito naranjado, será el circulito rojo. Los habían cerrado con un circulito. ¿Qué presidentes enfrentaron la guerra contra España? A ver, vamos a ver. Fernández, a ver. Fernández ya me dio una respuesta. Unive también. A ver. ¿Y qué más? La respuesta es... Peset y Prado. Claro, lo que sea. Reco rojito, ¿ya? Lo que sea, reco rojito. Ellos enfrentaron la guerra contra España. Profesor, lo que enseñó Cuba en el arrancadito, le dije que fueron presidentes que reforzaron a San Román. Fueron vicepresidentes que reforzaron a San Román porque San Román se fue un circulito. ¿Ya? Ahora. Finalmente. Último presidente del primer militarismo. Último presidente de la propiedad de Falanz. Y presidente que construyó más farrocarriles. ¿Quién fue? José. José Valle. ¿Ya? José Valle. ¿Ok? Muy bien. ¿Ya está? Ahora. Para ver un poquito más a fondo lo que nos tenemos, vamos a identificarnos. Mira, acá tenemos tres presidentes. ¿Ya? Tenemos tres presidentes. El presidente que está a la izquierda se llama Juan Antonio Peset. Juan Antonio Peset. El segundo presidente que está en el medio se llama Mariano Inácio Prado. Mariano Inácio Prado. Y el tercer presidente que está aquí en esta filita se llama José Valle. Profesor, no me diga que en el examen van a venir estas imágenes y me tengo que acordar quién es quién. Hay una pequeña probabilidad. ¿Ya? Pero por lo menos hoy día vamos a tenerlos bien en cuenta. ¿Ya? Peset, Prado y Valle. ¿Ya? Como que se nota que son militares, ¿no? Sobre todo los dos primeros, ¿no? Se nota que son militares. ¿Cierto? Muy bien. José Valle. Mira que ahorita estoy poniendo los nombres y después los puedo borrar y te puedo preguntar, ¿ah? ¿Ya? Juan Antonio Peset, Mariano Inácio Prado y José Valle. ¿Ya? Son algunos presidentes de la época de fin del primer militarismo o fin de la prosperidad falaz. ¿Por qué fin del primer militarismo? Porque esos van a ser los últimos militares del primer militarismo. ¿Y por qué fin de la prosperidad falaz? Porque el guano se está acabando. Porque el dinero se está acabando. Y si se acaba el dinero, y si se acaba el guano, oh, y ahora, ¿quién puede salvarnos? Es el agravio. ¿Ya? Muy bien. Ahora, vamos a conocer, ¿ya? Lo que pasó en esta época, ¿ya? Y vamos a empezar con el segundo gobierno Ramón Castillo. Fíjense, lo que hace un momento le dio nuestra compañerita, ¿ya? Nosotros ya hemos estudiado Ramón Castillo, ahí está con un Checazul. Rufino Chiniqui, ahí está con un Checazul. ¿Quiénes nos faltan estudiar? Nos falta estudiar acá, donde dice A, donde dice B, donde dice C, y donde dice D. Eso es lo que vamos a estudiar ahora, ¿ya? De segundo gobierno Ramón Castillo en adelante. ¿Estamos? Empezamos. Segundo gobierno Ramón Castillo, 1845-1862. ¿Cómo llegó al gobierno Ramón Castillo? Ramón Castillo llegó al gobierno por un golpe de Estado. ¿Ya? Un golpe de Estado. ¿Y a quién le dio golpe de Estado? A un presidente corrupto, a un presidente inmoral, a un presidente que le entregó plata a gente que nunca debió darle plata. Para eso vamos a recordar una caricatura que nosotros vimos en un capítulo anterior. Seguramente ya te acuerdas. Se llama la caricatura, la caricatura, la caricatura de qué tal mamá. ¿Te acuerdas de esa caricatura? Vamos a mostrarla ahora en tamaño grande. Aquí tenemos entonces la caricatura. Ahí está. Vamos a ver la pantalla para ver la caricatura. Ahí está. Fíjate. En esta caricatura, teníamos a un presidente, muy bien, Cotrina, muy bien. Tenemos al reciente Chenique. Está acompañado de su ministro de Economía, Rufino Torrico. ¿Y quién están haciendo? Están robándole a la vaquita su leche. Pero esta vaquita, en la caricatura, no es una vaquita cualquiera. Es el Perú. Porque se ve claramente que está con un símbolo patrón. ¿Verdad? Entonces, este gobierno de Chenique, que le está quitando dinero al Estado, que está robando al Estado, que está apoderándose de dinero al Estado, fue un gobierno corrupto. ¿Por qué? Porque se le pagó dinero a personas que nunca le habían prestado plata al Estado peruano. Entonces, ante este acto de corrupción, Ramón Castilla hizo una revolución, hizo un golpe al Estado. Y se produjo una batalla que es conocida como la Batalla de la Palma. ¿Verdad? En la Batalla de la Palma se van a enfrentar Ramón Castilla y Rufino Chenique. ¿Verdad? Repito, en la Batalla de la Palma se van a enfrentar Ramón Castilla y Rufino Chenique. ¿Verdad? En este enfrentamiento, entonces, Ramón Castilla y Chenique, Ramón Castilla va a ganar. ¿Verdad? Ramón Castilla va a ganar y Ramón Castilla va a poder entrar al gobierno por segunda vez. Mira, ahora vamos a compartirlo como si fuera una noticia. Hemos entrado a la página web del Diario El Popular y dice ahí, ¿no? A ver, ¿de qué día es esta noticia? Esta noticia es de un día, a ver, aquí está la fecha. Ah, 5 de enero, ¿ves? 5 de enero, ¿sí? Dice, un día como hoy, o sea, un 5 de enero, se dio la batalla en la Palma entre Chenique y Ramón Castilla. Pregunta, ¿cuál de estos regímenes permitió corrupción en este gobierno? El de Chenique, ¿verdad? Ramón Castilla hizo un golpe de Estado, hizo una revolución y lo votó de Chenique. Repito, el gobierno de Chenique cedió dinero, se pagó dinero a personas que nunca habían prestado plata al Estado, ¿verdad? Personas que nunca habían prestado plata al Estado recibieron dinero. Muy bien, entonces Ramón Castilla va a subir al gobierno. Y cuando Ramón Castilla sube al gobierno, empieza el segundo gobierno de Ramón Castilla. Ahora, Castilla va a tener un discurso bastante liberal, él va a querer promover muchos cambios. Por ejemplo, cuando es del golpe de Estado, él promete que va a eliminar el tributo indígena, que los indígenas ya no van a pagar el tributo. Y también promete que va a eliminar la esclavitud. Pero hay un problema. ¿Cómo va a eliminar la esclavitud Ramón Castilla? Porque los esclavos trabajan en las haciendas. Y si yo elimino la esclavitud, los esclavos son libres. Pero el hacendado se queda sin esclavos y se puede molestar. Entonces, ¿qué hace Ramón Castilla? Ramón Castilla le va a pagar dinero a los hacendados para que estos liberen a los esclavos. Eso se llamó la manomisión de la esclavitud. De repente has escuchado que Ramón Castilla eliminó la esclavitud. Sí, pero ¿cómo la eliminó? Pagándole a los hacendados para que liberen a sus esclavos. Inclusive hay una especie de canzoncilla que dice más o menos así. Que viva tu mamá, que viva tu papá, que viva Ramón Castilla que le dio la libertad. Pero no te olvides, Ramón Castilla dio la ley a los hacendados para que liberen a sus esclavos. El hacendado ya tiene platita. Pero si no tiene esclavos, ¿para qué le sirve su platita? El gobierno de Ramón Castilla también promovió que vengan extranjeros al Perú. Que vengan chinitos, culíes. Que vengan chinitos, culíes al Perú. Los chinitos, culíes, se empezaron a llegar. Pero fueron traídos con engaños. Fueron estafados. Se les hizo firmar documentos con trampas. Y entonces los chinitos llegaron al Perú. ¿Y dónde van a trabajar? En las haciendas. Y los que no trabajen en las haciendas van a trabajar cargando guano. O sea, se les va a obligar a hacer trabajos pesados. Trabajos casi de esclavos. Ahora, cuando llegan los chinitos, culíes, muchos de ellos van a trabajar en las haciendas. Y el hacendado nunca le va a pagar dinero. Le va a pagar con comida de la hacienda. Con arroz, con caña de azúcar. De repente le va a dar, no sé, algodón o algún producto de la hacienda. Pero no le va a pagar nunca dinero. Y aquí dicen muchos que los chinitos aprendieron a preparar su comida con los productos que recibían en la hacienda. Con cebolla, con arroz, con carne, etc. Ahora, ¿es importante la idea de los chinos al Perú? Claro que sí es importante. Porque ellos traen muchos aportes culinantes. Por ejemplo, no sé si tú conoces el Siao. ¿Conoces el Siao? ¿Sí? Que sirve para echar la comida. Eso es un aporte de los chinos, Jorge. No sé si tú alguna vez has jugado a Fumachu. ¿Has jugado a Fumachu alguna vez? Sí. Ese es un juego, es una costumbre de ellos. Y lo que hoy día llamaríamos comida chaufa, comida chifa, ¿ya? Y con abundante arroz, es una comida que ellos traen. O sea, son costumbres, son tradiciones en su comida, en su gastronomía, en su música, que ellos van a traer al Perú. Entonces, ¿desde cuándo empezaron a llegar? Desde los años 40 ya están llegando. En los años 50 siguen llegando los chinos culines. La mayoría trabajó en las haciendas y otros trabajaron cargando guano de islas. Ahora, seguramente has escuchado o conoces en el Perú un lugar que se llama el barrio chino. ¿Has escuchado el barrio chino? ¿Sí? ¿Te suena el barrio chino? ¿Por qué se llama el barrio chino? Ah, muy bien. Porque ahí van a vivir muchos chinitos. Entonces, podemos decir que en el Perú hay una colonia de chinos, ¿ya? Colonia significa que los chinitos viven en este lugar, ¿ya? Ahí está, mira, esta imagen del barrio chino. ¿Esta es? No, el barrio chino. ¿Eso dónde se encuentra? En el cercado de Lima. El cercado de Lima. ¿Ok? Bueno. Ya está. Ahora, en el segundo grano de Ramón Castilla, anota esto, por favor. Hubo una guerra. Hubo una guerra. ¿Ya? Entonces voy a poner aquí. Hubo una guerra. ¿Ya? También lo voy a anotar a mirar. Guerra. ¿Contra quién? ¿Contra Ecuador? Hubo una guerra contra Ecuador. ¿Por qué se dio la guerra contra Ecuador? Porque Ecuador le había dado territorios a Inglaterra. Profe, ¿y qué tiene que ver Perú con Ecuador y con Inglaterra? ¿Por qué el Perú tiene una guerra contra Ecuador? Repito, porque Ecuador le había dado territorios internos. Pero le había dado territorios peruanos. Territorios de nosotros. Por eso el gobierno de Ramón Castilla le declaró la guerra a Ecuador. Y fue y le hizo la guerra. Ahora dime, ¿qué sospechas tú? ¿Quién ganó? ¿Perú o Ecuador? No ganó nadie. ¿Qué sospechas tú? ¿Quién ganó? ¿Perú o Ecuador? Ninguno. O empate. Después de esta guerra, Perú gana la guerra. Ya se firma un tratado a los ecuatorianos. ¿Para qué? Para que nos devuelvan los territorios. Se firma el tratado de Mapasingüe. Ecuador no va a devolver los territorios. Inclusive hasta no van a pedir disculpas. Eso pasó en el segundo gobierno de Ramón Castilla. Los hechos más importantes. También se construyó el ferrocarril Lima-Chorrillos. Que lamentablemente después los chilenos los saquearon. Ferrocarril Lima-Chorrillos. A una línea ferroviaria para que funcione el tren en esa ruta. Chorrillos es un distrito que está al sur del Lima, por ser más. ¿Ya? Otro hecho importante del segundo gobierno de Ramón Castilla. Es que se va a hacer, se va a dibujar por primera vez, el primer mapa del Perú. ¿Ya? Por primera vez se va a dibujar el primer mapa del Perú. ¿Ya? Ahora, el primer mapa del Perú es diferente al día. Al día de actualidad, al día. Es totalmente diferente. ¿Ya? El Perú es diferente. Y este primer mapa del Perú lo dibujó Mariano Felipe Paz Soldán. Mariano Felipe Paz Soldán. ¿Ya? Mariano Felipe Paz Soldán va a dibujar este mapa del Perú. Mariano Felipe Paz Soldán. ¿Ya? Repito. Mariano Felipe Paz Soldán. Va a dibujar este mapa del Perú. Vamos a presentarte en imagen entonces el mapa del Perú. ¿Ya? Y tú me vas a decir qué tanto se parece o no se parece al Perú actual. ¿Ya? Mariano Felipe Paz Soldán. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. A ver. Vamos a compartir pantallita. Y a ver. Ahí está. No se deja ver en este dibujito mejor. Un saludo. Voy a cargar el mapa. Ya está. Ya cargó. Bien, te presento entonces el mapa del PIL, ¿verdad? Realizado en el segundo Eduardo Ramón Castillo. Más o menos en esta forma, vamos a hablar de mí. Vamos a hablar de mí. Ya. 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 Pero, a ver, se presenta esta foto. Vamos a ver la pantalla. Entonces, usted puede ver el mapa del Perú, pregunta, ¿dónde termina el Perú? Por aquí abajito, más al sur detrás, ¿dónde termina más al sur detrás? Bueno, Ana estaría por acá, pero aquí estaría acá, más al sur. Luego, fíjate que en la parte norte es más anchito, ¿cierto? No tiene como su cintura, ¿no? En el mapa actual Perú tiene cintura. En este mapa Perú no tiene cintura. Y miren el norte. En el norte. ¿Ves esa cintura en el norte? Es diferente, ¿no? El mapa actual del Perú es así, ¿no? El norte forma casi como un triángulo, ¿cierto? Y aquí en el norte no se ve un triángulo. ¿Están en cuenta? Es un poquito diferente, ¿verdad? Ya, el primer mapa del Perú se hizo recién en el segundo honor a Ramón Castillo. El primer mapa es republicano, mapa oficial. ¿Quién lo hizo? Mariano Felipe Paso al Dado. Ya, Mariano Felipe Paso al Dado. Ahora, después de Ramón Castillo, va a gobernar aquí, va a gobernar Miguel de San Román. San Román gobierna uno mesecito nada más, ¿ya? Lo que pasa es que él tenía muchos problemas del sistema digestivo. Estaba bien grave. Y falleció al poco tiempo. Ahora, San Román adopta el sistema métrico decimal de pesos y medidas. ¿Qué significa eso? Significa que San Román estableció como unidad de medida el metro y como unidad de peso el kilogramos. Y a partir de ello, se va a usar múltiplos y submúltiplos. Es decir, metro, decímetro, centímetro, metro, decámetro, centímetro, kilogramos, miligramos, decígramos, centígramos, kilogramos, toneladas. Esas van a ser unidades de medida, unidades de sistema decimal. O para poder, por ejemplo, cuando yo quiero comercializar, ya no voy a estar diciendo libras, digo kilos. Cuando yo quiero medir, no voy a decir un codo, dos codos, tres codos, no, voy a decir un pie, dos pies, tres pies, no, voy a decir metros. Voy a utilizar metros, centímetros, decímetros. Eso es lo que pasa. Y además, durante su gobierno circularon dos monedas. Eso se llama sistema bimetálico. Dos monedas. El sol de oro y el sol de plata. Pero como ya había sol de plata, ahora lo que va a crear es el sol de oro. Entonces, sistema bimetálico. Dos monedas. Ya mencioné, San Román al poco tiempo va a regresar. Ahora, si regresamos al día de tiempo, ya hemos visto A, ya hemos visto B. Y cuando San Román fallece, ¿qué significaba esta flechita ananjadita? ¿Qué dijimos que significaba la flechita ananjadita y los circulitos ananjaditos? Ellos que eran Pedro Nolasco dizcanseco y Juan Antonio Peset, ¿qué era? Eran vicepresidentes. Vicepresidentes. ¿De quién? Vicepresidente de quién? de San Román pero como San Román se murió ellos van ahora a asumir ellos van a Canseco primero y luego Pecet Canseco estuvo unos días y luego asumió Pecet entonces nos toca hablar de Juan Antonio Pecet ahora, si subimos a la primera imagen vamos a dar mira de él él es Pecet mira aquí está, él es Pecet él vamos a hablar ahora, regreso a mí, abajito regreso, mira después de Pecet, ¿quién viene? Prado, ¿por qué a Pecet y a Prado los encerré en un circulito rojo? ¿por qué los encerré en un circulito rojo? porque Pecet y Prado tienen que ver en una guerra contra quién contra España, tienen que ver en una guerra contra España ¿ya? bien, entonces vamos a hablar de Pecet y vamos a hablar de Prado ¿ya? o sea vamos a hablar de la guerra contra España ¿ya? Pecet y Prado bien aquí tenemos la guerra contra España a ver pregunta para cualquiera de los encerró acá tengo A una foto y acá tengo B una foto ¿quién de los dos es Pecet? A o B muy bien Cruz muy bien Munibe muy bien Valvín muy bien Fernández correcto muy bien muy bien Naomi muy bien ese es el A ahora aún más difícil ¿cómo se llama el presidente B? ¿cómo se llama el presidente B? te mostré en la fajita es el inicio como se llama pues si te ve muy bien Cotrina ahora Cotrina ha contestado nadie más ha contestado a la B muy bien Valvín muy bien Valvín muy bien Ana una mamaya muy bien y más dos solamente me han contestado Cotrina y Valvín muy bien se llama muy bien Naomi muy bien Mariano Ignacio Prado Mariano Ignacio Prado o sea durante el gobierno de ellos va a haber el problema con España ahora mira voy a poner acá una línea roja ¿verdad? una línea roja todo lo que está a la derecha tiene que ver comprado y lo que está a la izquierda tiene que ver con PC ¿verdad? lo que está a la derecha tiene que ver comprado y lo que está a la izquierda tiene que ver con PC ¿verdad? Muy bien ¿cómo se dio este problema de la guerra contra España? jóvenes España quería recuperar su poder político y económico de hace muchos siglos y para eso España quería tener el control del mar mediterráneo te voy a presentar el mar mediterráneo para que me puedas entender esta parte de la derecha vamos a ver acá España España ojo muy bien fácil a ver me confirman por favor si se puede ver el Google Maps jóvenes ven aquí un mapita donde dice España ¿sí? sí muy bien perfecto ya está muy bien Fernández muy bien ahora España quería controlar Gibraltar dime ¿ves a Gibraltar ahí? ¿ves que por Gibraltar hay un paso bien delgadito? hay como un caminito ¿ves? ¿sí se ve? ¿en Gibraltar? sí si yo quiero cruzar España de Cádiz al Tanger ven que hay un poquito de mar ahí eso se llama Estrecho de Gibraltar ¿cómo se llama? Estrecho de Gibraltar porque es muy estrecho ¿correcto? si yo voy a la izquierda del estrecho de Gibraltar llego al Océano Atlántico si voy al oeste y si voy al este a la derecha ¿a dónde llego? ¿a qué mar llego? a la derecha ¿a dónde llego? muy bien gotrina llego al mar Mediterráneo lo que España quería era primero controlar el estrecho de Gibraltar ¿por qué quería controlar el estrecho de Gibraltar? porque podía controlar la salida del Atlántico o la entrada al Mediterráneo y para controlar eso tenía que hacerle una guerra a Inglaterra ¿dónde está Inglaterra? que no lo veo arribita donde dice Reino Unido ¿ves? al norte ahí está Inglaterra ¿entonces España quiere hacerle una guerra a Inglaterra? sí quiere hacerle una guerra pero hay un problema ¿cuál? no tenía dinero suficiente y barcos de guerra suficiente para hacer la guerra por eso España se acordó que en América tenía colonias tenía tiempo pasado ex-colonias tenía entonces España quería ir a América a recuperar sus ex-colonias ¿ya? sus ex-colonias y un grupo de barcos salió de España rumbo a América eran barcos disque científicos expedición científica solamente iban a estudiar el mar el aire el clima las especies marinas las aves la flora la fauna ¿ya? supuestamente y cuando ese barco español o esos barcos españoles disque científicos estaban paseando por aquí estaban nadando navegando por aquí se enteraron de algo se enteraron que en Perú hubo una pelea en una hacienda y un trabajador fue herido y ese trabajador era español ese trabajador era español y los españoles hicieron un escándalo ¿no? oh en el Perú han matado un español se ha muerto un español ¿qué? ¿cómo puede ser posible? hicieron todo un escándalo entonces España amenazó al Perú advirtió al Perú voy a enviar a un comisario regio para que investigue ese asesinato así que dejen que mi comisario regio investigue ese asesinato ¿qué pasó? el comisario viajó hacia el Perú y lo rechazaron vete vete no te queremos vete tú vienes de España vete no te queremos no queremos nada de España entonces este rechazo al comisario regio provocó la molestia de España España ¿qué hizo? mandó barcos de guerra en su reemplazo y los barcos de guerra no fueron al lugar donde había muerto el español el español había muerto en una hacienda en la Mayique la hacienda Talambo ahí había muerto el español no fueron a la Mayique tampoco fueron a Lima que era la capital del Perú tampoco llegaron a Lima ¿sabes a dónde se fueron estos barcos de guerra? ¿sabes a dónde se fueron estos barcos de guerra? mira jóvenes ¿observan aquí el mapa? ¿sí? ¿observan el mapa? aquí dice Pisco ¿sí? y aquí dice Chincha ¿sí? frente a Chincha habían islas con guano con toneladas de guano y los barcos de guerra de España se fueron a las islas de Chincha y se quedaron con el guano y la pregunta es ¿ahora qué hacemos? ¿lo votamos? ¿o no lo votamos? ¿qué es esto? ¿le hacemos la guerra? no hacemos la guerra ¿votamos a los barcos de guerra de España o no lo votamos? a ver ¿qué me dicen ustedes? encuesta a ver ¿hacemos la guerra? ¿no hacemos la guerra? ¿qué dices? a ver vamos a ver encuesta Fernández me dice que sí Naomi me dice que sí si hacemos la guerra ¿ya? ¿pero el Perú estará listo para una guerra? ¿Eru tendrá suficientes armas para una guerra? ¿tendrá suficiente barco para una guerra? ¿tendrá suficiente dinero para una guerra? profe hemos estado en la época del guano y no nos hemos preparado en ese aspecto como para leer porque la mayor parte del dinero se fue en burocracia civil y militar ¿y ahora qué hacemos? encima hay un grupo de gente que estaba protestando estaban protestando profe ¿y por qué hay gente que está protestando? porque quieren votar los españoles de la isla guanera de la isla de chincha profe ¿de repente son chichanos? no, no eran chichanos profe ¿de repente viven en las islas? no, no viven en las islas profe ¿entonces por qué por qué un grupo de personas están protestando que se van a ir los españoles ¿por qué están protestando? porque eran consignatarios porque eran vendedores de guano y estos consignatarios le dicen al gobierno le dicen a PC PC dale la guerra dale la guerra dale la guerra recupera nuestro guano nos está quitando nuestro guano nos está haciendo perder plata vota España vota España dale la guerra ahorita ahorita y PC le dice cálmese no estamos listos para una guerra o ustedes van a poner toda su plata los consignatarios peruanos estaban molestos ya pues estamos perdiendo el dinero queremos lo bueno recupera el dinero y PC estaba cauteloso entonces se manda a firmar un tratado el tratado Vivanco Pareja Vivanco es peruano Pareja es español se firma el tratado entre España y Perú entre Perú y España y España nos chantajean España nos dice les devuelvo sus islas de chinchas sus islas de guano con tres condiciones con tres primera condición páguenme la deuda de independencia Perú no que no me ha pagado la deuda de independencia desde la época de Bolívar no me ha pagado segundo acepta que venga el comisario de España para que averigua aquí por qué murió un español que venga el comisario de España que es que entre al Perú tercero indemnízame dame plata me estás haciendo perder tiempo me estás haciendo perder energía barcos transporte indemnízame págame pregunta ¿ustedes aceptarían el tratado? porque está muy ofensivo pide plata y encima pide que aceptemos a un comisario de España o sea primero nos van a traer un comisario luego que nos van a traer otro virrey o sea nos quieren colonizar de nuevo nos quieren invadir de nuevo nos quieren conquistar de nuevo no, 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 no pero el gobierno de PC necesitaba tiempo ¿para qué? para mandar comprar barcos por eso le dijo a Vivanco Vivanco sea como sea firma el tratado Vivanco firmó el tratado el almirante español pareja también tratado Vivanco pareja profe hemos aceptado el chantaje sí hemos aceptado el chantaje se firma el tratado llamado de la vergüenza porque está vergüenza de gente chantajear por el bueno y los consignatarios peruanos seguían diciendo queremos la guerra queremos la guerra y un militar llamado Prado da un golpe de estado el Prado ya lo conoces porque ya te lo presenté hace un ratito está Prado el del medio Prado le va a dar golpe de estado a PC y Prado Prado era nacionalista Prado era nacionalista y Prado dice vamos a hacer la guerra cuando no contemos pero Prado ¿cómo vamos a hacer la guerra si no tenemos suficiente barco? no se preocupe que no pante el público para eso estoy yo vamos a hacer alianzas América Sudamérica unida Hispanoamérica unida contra España Prado ¿cuál es tu plan? vamos a formar una cuádruple alianza ¿cuádruple? sí cuatro países ¿cuáles? Perú Ecuador Chile y Bolivia ¿cuáles crees que tenían barcos no muchos pero alguien Chile muy bien muy bien y Perú Perú puso dos barcos en el mar Chile puso dos barcos ya vamos poquito con cuatro no vamos a ver Profe Ecuador y Bolivia mandaron combustible mandaron carbón ganaron bien comenzará la guerra contra España primer conflicto combate de Aptau ¿sabías tú que en el combate de Aptau los barcos peruanos y chilenos pelearon juntos contra España? Juntos como hermanos chilenos y peruanos juntos y ganamos le ganamos España y encima los chilenos capturaron capturaron un barco español en la Cobadonga dicen que esa noticia fue tan trágica que el almirante español pareja se suicidó España estaba ¿cómo no puede haber ganado eso 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 es una fijada entonces España planificó voy a destruir los lugares que más daño le pueden hacer preguno en todo el Perú y en todo Chile cuáles serían los lugares más importantes sus capitales pero en sus capitales hay un lugar muy importante en Chile Valparaíso en el Perú Callao pregunta ¿qué eran Valparaíso y Callao? ¿qué eran Valparaíso y Callao? eran muy bien Fernández muy bien Cotrina eran puertos entonces España quiere destruir puertos Valparaíso primero y Callao después fue a Valparaíso y adivina qué pasó ¿qué crees que pasó en Valparaíso? ¿cómo crees que terminó Valparaíso? bueno te advierto las imágenes que vas a ver son muy cómodas los que me están asustando jóvenes Valparaíso quedó así Valparaíso es una pintura es una pintura pregunta ¿qué crees que es ese humo que está al fondo? ¿y de de dónde son esos parquitos que están ahí? ¿ah? ¿alguien sabe inglés? ¿sí, no? ¿qué dice ahí? Valparaíso Chile during the Bombardment by the Admiral Méndez Núñez a ver ¿quién me traduce lo que está ahí? facilito ¿quién me traduce lo que está en inglés ahí debajo de la pintura? porque es una pintura óleo óleo es pintura ¿no es cierto? tipo de pintura el pelo ¿quién me traduce lo que está ahí? chicos ¿no llevo un inglés de ustedes? pero voy a preguntarle a la la ministra Valparaíso Chile durante el Bombardment el almirante Méndez Núñez muy bien Diego muy bien Fernández ah si saben su inglés así terminó bueno ahí están empezando el bombardeo de una parte falta la otra parte entonces los españoles se vengaron claro que se vengaron y adivina quién iba a ser la siguiente láctima adivina quién iban a bombardear después adivina muy bien Naomi al callao se venía logrado se venía logrado se venía el bombardeo del callao pero en el callao el Perú estaba listo no contaban cosas así tenemos el combate del 2 de mayo o combate del callao ¿por qué se le llama 2 de mayo? porque se produjo el 2 de mayo de 1866 en el callao ahora Perú tiene poquitos barcos hacer un combate en el mar podría significar una derrota segura y el hundimiento de esos barcos entonces ¿qué va a hacer el Perú? el Perú se va a alistar para el combate desde una fortaleza ¿conocés alguna fortaleza que está en el callao? ¿has escuchado hablar de una fortaleza que está en el callao? ¿no? ¿no has escuchado hablar de una fortaleza que está en el callao? te presento entonces una fortaleza que está en el callao se llama la fortaleza del Real Felipe claro esta es la la fortaleza vista desde actualmente ¿no? pero que más o menos era así hace en la época de la guerra contra España vamos a ver la imagen ahí está ahí está muy bien esta es la fortaleza del Real Felipe ¿ves que hay lugares un poco altos en forma circular? ya ahí se pusieron cañones para lanzar al enemigo o sea el Perú combatió desde la fortaleza del Real Felipe y ahí lanzó los cañones al enemigo desde ahí no en el mar desde ahí pero a pesar de la guerra o a pesar de todo ello el callao del Real Felipe fue humillado el puerto también se dañó pero con todo y eso podemos decir que Perú ganó el combate de los demás los peruanos que pelearon en ese momento ganaron el combate del carajo ya te imaginas ¿no? Prado era considerado como héroe gracias a ti Prado tú diste la idea de la cual de Piyanza tú tomaste el valor tú rechazaste tratado de banco pareja porque era una vergüenza tú le declaraste a la guerra de España gracias Prado Prado era como un dios la gente estaba contenta con Prado ¿qué pasó luego? después de Prado va a gobernar el palo entonces siguiendo la secuencia ya hemos hablado de Prado porque Prado declaró la guerra a España y luego vendrá gobierno de José José de José Val ahora esto es lo que ocurrió ante el gobierno José Val obras importantes el puente Val segunda vez se ha ido al centro de Lima por un lugar llamado Alchú ahí hay un puente para cruzar el río el río se llama el puente Val el hospital el hospital 2 de mayo se empezó a construir en esta época este hospital queda ahorita cerca por la avenida Grau además se derrumbaron las murallas de Lima pero parte de esas murallas se puede ver en un lugar en el Perú ¿sí? para eso tendrías que ir al parque de la muralla ¿es el parque de la muralla? queda cerca al congreso queda cerca de la muralla queda cerca arriba este es el parque de la muralla de repente conoces ¿por qué se llama parque de la muralla? porque en una parte ¿ves debajo del puentecito que está aquí adentro? ¿ves algo de marrón? aquí lo que estoy señalando con el cursor ¿sí? esa partecita es una muralla esta partecita que está de color tierra ahí está la muralla eso es parte de las murallas coloniales son murallas que se construyeron en la época del Vierreinato y que el gobierno de Balta las tumbó pero ha quedado una partecita y esa partecita está aquí se puede ver eso está a un costadito del congreso de la república está cerca al paradero H ya cuando vamos al centro de Lima entonces también el gobierno de Balta contrató a un empresario estadounidense llamado Henry Mace a Henry Mace se le llamó el pizarro yanqui porque se hizo millonario prácticamente robando al Perú ¿ya? lo que pasa es que Henry Mace construyó muchos ferrocarriles pero eran ferrocarriles sobrevanderados es decir Henry Mace cobró mucha plata demasiado para construir ferrocarriles y Balta que ya no tenía plata del guano le pagó mucho dinero a Henry Mace para construir ferrocarriles raro ¿no? y de los 10 ferrocarriles que se construyeron en el balta los 10 los hizo Henry Mace es el único constructor de ferrocarriles no había otros no había extranjeros porque solamente Henry Mace a cada rato ganaba 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 las construcciones ganaba los contratos para hacer los ferrocarriles eso está bien sobre todo ¿ya? ahora ya has conocido a Henry Mace ahora ¿qué pasó luego? bueno lo más importante del gobierno de Balta ¿qué va a hacer profesor? lo más importante del gobierno de Balta va a ser pues que va a mandar firmar el contrato de EFOS ¿y qué consiste el contrato de EFOS profesor? para eso vamos a invitar a una personita que nos pueda leer el contrato de EFOS que dice aquí en la diapositiva a ver ¿quién nos puede leer lo que dice la diapositiva por favor? dice contrato de EFOS ¿quién puede leer por favor? voluntario voluntaria ¿qué consistió el contrato de EFOS el contrato de EFOS dice que el Perú ya no le va a dar la venta de guano a los conciliatarios peruanos sino que directamente el Estado peruano directamente va a vender el guano y si directamente lo vende el guano la plata tiene que venir para el Estado privado ¿pero con quién se firma el contrato? con un francés con un capitalista llamado Dreyfus por eso se llama contrato de EFOS entonces el contrato es así Perú le ofrece guano a Dreyfus Dreyfus te vende un guano y a cambio Dreyfus va a pagar la deuda externa con eso el gobierno el gobierno de Balta quería terminar su mandato sin deuda externa quería cuando se encarga la venta del guano el Estado solamente el Estado monopoliza la venta del guano y ya no los conciliatarios peruanos estos conciliatarios peruanos se convierten en ex en ex conciliatarios se organizan y crean la sociedad independencia electoral más conocida como el partido civil que es el primer partido de toda la historia republicana que es el partido civil un partido donde no hay militares que es el partido civil el primer partido de la república que es el partido civil un partido donde los ex conciliatarios que perdieron la venta del guano el negocio del guano han creado un nuevo partido para entrar en política finalmente tenemos tres hechos o dos hechos trágicos en el año 72 año en el que balta se va a despedir del mandato hubo un intento de golpe de estado ¿por qué decimos intento? porque fracasó eso es un intento ¿quiénes? militares llamados los tierras eran hermanos tomás silvestre marcelino y marceliano eran hermanos lo curioso lo curioso está que cuando ellos dan el golpe de estado ¿ya? si lo curioso es que cuando ellos dan el golpe de estado matan a balta mira la pintura del medio matan a balta gente de los hermanos gutiérrez mata a balta mira la pintura que estaba disparaba y eso empieza a correr como rumor por todas las calles de lima y la gente empieza a alarmarse oye los gutiérrez han matado a balta oye los gutiérrez se han matado al presidente oye los militares se han matado al presidente y lo raro era que tomás gutiérrez era ministro de guerra de balta o sea que lo ha traicionado a balta y la gente se molestó como van a hacer eso nuestro presidente que sea eso que se han creído seguro quieren anular las elecciones seguramente quieren la plata seguramente no querían a balta toda la gente se desesperó y mira como terminaron dos hermanos gutiérrez colgados la gente lo persiguió lo corredió lo linchó y lo dejó humanos así terminó la época del militarismo así terminó el militarismo así terminó la época del guano después de eso prácticamente ya no hay nada de guano y el estado peruano está debilitado económicamente con deuda con crisis con el callao destruido y encima los barcos que se habían mandado comprar para la guerra contra España llegaron justo cuando la guerra contra España ya había terminado después del combate del callao después del combate del callao llegaron dos barcos importantes uno que se llama el huáscara suena y otro que se llama la independencia suena esos barcos llegaron ahora falta a pesar de no tener dinero construyó un montón de ferrobariles falta a pesar de no tener plata construyó un montón de ferrobariles falta negocio el contrato de hijos para que el peru no tenga un negocio y a pesar de que ya no había casi guano hizo obras públicas hizo también el palacio de la exposición si tú has ido al centro de Lima alguna vez ¿dónde queda el palacio de la exposición? el palacio de la exposición queda detrás del museo de arte de Lima detrás del museo de arte de Lima queda el palacio de la exposición muy bien jóvenes hasta aquí alguna pregunta ah buena pregunta ¿por qué comprota o por qué mandarse tantos ferrobariles? parece que por desesperación porque la plata ya se estaba acabando y los presidentes anteriores no habían construido casi nada Ramón Castilla construyó dos ferrobariles Lima Callao y Lima Chorillos el Chenique uno está en Narica entonces ya había una preocupación una desesperación por ese asunto ya el tema estaba bien complicado o sea el guano si se acababa la pregunta es ¿y qué le iba a quedar al Perú? casi nada ¿qué tenía el Perú? nada ¿ya? ahora vamos a resolver preguntas el tema a eso voy a compartir pantalla pregunta uno ¿el tratado de banco pareja se firmó durante el conflicto bélico entre qué países? respuesta muy bien Fernández entre Perú y España dos cuando se siente presente no fue sacado del poder por el que estaba San Román muy bien porque se murió bueno ¿te acuerdas? se murió tenía enfermedades intestinales ¿te acuerdas? tres el monitor huásca fue comprado ¿cuándo? ¿cuándo se compró el monitor huásca? ¿cuándo se compró la guerra contra Chile? no fue ¿ah? ¿elió de la guerra contra Chile? sí pero ¿cuándo lo compraron? me dice aquí muy bien Fernández muy bien Naomi lo compraron para la guerra contra España aunque llegó tarde cuando la guerra ya había terminado cuatro ¿quién rechazó? ¿quién resistió? la toma de la ciudad de Chincha ella estuvo en contra de que los españoles se queden con la ciudad de Chincha ¿quién dirigió un momento de resistencia? ¿quién dio un golpe de estado? muy bien Naomi correcto Mariano Inazio Prado muy bien muy bien Naomi muy bien Naomi muy bien Cotrila vamos con las cinco Mariano Inazio Prado gobernó el Perú en dos oportunidades en el primero o sea lo que hemos hablado ahorita eso en lo que hemos hablado ahorita profe venció España en el combate que no hemos mencionado cuidado profe no sé creo que no hay clave bueno hizo una constitución en su gobierno en el año 67 constitución liberada eso sí eso está en el libro eso está en el libro 6 muy bien Cotrila 6 pero del gobierno de Basta ¿qué pasó? profe ¿se construyeron un montón de ferrocarriles? no hay respuesta profe se firmó un contrato pero era contrato Dreyfus no era contrato Dreyfus profe Ferrocarril Lima Callao no Lima Chorrillos perdón es de Castilla de Ramón Castilla profe no hay ninguno profe a ver creo que la 6 está mal a ver no profe si hay clave profe se firmó el contrato Dreyfus pues y cuando el contrato Dreyfus ya los consignatarios no van a vender Guano el Perú va a vender Guano directamente o sea se eliminó las consignaciones ahora los consignatarios que han sido rechazados que han sido choteados con el tema del Guano van a crear su grupo político llamado Sociedad Independencia sectoral y a su vez este grupo se va a convertir en el partido civil cuyo líder va a ser Manuel Pardo y Lavalle eso corresponde verlo más en el siguiente capítulo 8 para qué se firmó el contrato Dreyfus profe para vender Guano ya a cambio de qué profe a cambio de que paguen la deuda externa del Perú ya ya a ver profe pero con eso también a los consignatarios se les dejaba fuera del negocio Guano correcto letra B 9 el contrato Dreyfus se parece a lo de arriba la 9 se parece a la 8 profe no eran extranjeros no no eran extranjeros entonces la 9 ¿cuál marcarías en la 9? no porque dice extranjeros muy bien la B es lo mismo es lo mismo 10 los cuantos hermanos que apresaron a Balta dando un golpe militar y lo mataron eran los hermanos muy bien los hermanos de tierras domiciliaria ¿por qué fue rechazada el tratado privado con el hijo? porque era una vergüenza porque los españoles nos chantajearon porque querían que le pagamos la deuda de independencia porque querían que le indemnicemos quería que le aceptemos al comisario regio se le trajearon a los españoles porque era una vergüenza era una humillación ese tratado quería que le aceptemos quería que le indemnicemos quería que le pagamos deuda de independencia dos ¿quiénes apoyaron a Prado? los guaneros los consignatarios nacionales los consignatarios peruanos ellos los hijos del país ellos querían que Prado le haga la campaña apoyaban su gobierno de Prado ¿quiénes fueron los más perjudicados para la firma del contador los que vendían guano? los consignatarios que se volvieron ex consignatarios ¿por qué? porque ya no van a vender el guano por eso yo lo digo cuatro hubo una economía peruana fin de experimentismo mala pésima endeudamiento se agota el guano crisis el callao destruido por la guerra contra España tenemos que firmar el contrato de IFOs para resolver el problema de la deuda si no seguimos con deuda se acabó el dinero del guano cinco ¿con qué hecho se terminó el primer militarismo? con la muerte de Balca con el golpe de los Gutiérrez con el golpe de los Gutiérrez con elecciones en 1872 elecciones en 1872 profe ¿y quién va a gobernar en 1872? lo único que te puedo decir es que ya no va a ser militar porque ya hemos visto un fin de primer mitrino ah profe ¿entonces qué pongo? elecciones con el golpe de los Gutiérrez profe ¿y si ya no va a gobernar un militar ¿quién va a gobernar? alguien que no es militar y alguien que no es militar le llamas un civil ¿con qué hecho termina el primer mitrismo? cuando el partido civil gana las elecciones en 1872 después de la muerte de Balca ¿bien? ahora para reforzar ojo para reforzar vamos a ver la oreche a reforzar vamos a ver la oreche vamos a ver ok Gracias.